Y bienvenidos a un video mas de su canal de Red Dead Online Como sabes yo soy un suy y en compañía de Itz y Luis Uchiha que ya se fue a descansar Como sabes esto lo hago el ultimo pero te lo pongo al inicio del video La ubicación de Madan Nazar te la doy la verdad esta muy sencilla Aquí en Manzanita Post en Blood Water exactamente aquí Ya había estado en este lugar La verdad es que los desafíos están fáciles pero el respameo de animales sigue siendo un gran problema hasta el dedo Y la verdad no llego a entender como Tuvimos algunas dificultades con algunos clancitos, algunas personas por ahí Yo pensé que ya no había troles pero ahí andan todavía vivitos y culiando Pero bueno te dejo las ubicaciones, los tiempos en la parte de la descripción Eso es muy importante pero aunque te dije los tiempos Pues trata de ver todas las indicaciones para que sepas las ubicaciones y las maneras de hacerlo Pues nada mis lobos espero les guste este excelente video de desafíos diarios Vamos a comenzar el video Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Yo soy Unsui y hoy en compañía de mi clan con Luis Uchiha e Itz Pues te vamos a mostrar las formas más fáciles y rápidas de hacer los desafíos diarios Vámonos al menú, como ves tenemos bajas con armas arrojadizas en modo de combate 3 Coyotes del Valle California despejados 4 Distancia recorrida a caballo 5.280 millas Huidas de las autoridades 1 Partidas en la serie destacadas terminadas 1 Plantas de tabaco indio recogidas 5 Y res de primera sazonada cocinada 3 Pues nada vámonos por el primer desafío Para realizar el primer desafío es muy sencillo Si te encuentras obviamente solo hay que ir a la parte online Y entrar a cualquier serie de combate Si te encuentras en clan pues obviamente ahorita te voy a mostrar como Lo que tienes que hacer es pues utilizar armas arrojadizas Ejemplo dinamita También lo que es el tomahawk Tomahawk antiguo Cuchillos arrojadizos perdón También el hacha corta Todo lo que es arrojadizo te va a contar Obviamente tienes que reventar a 3 oponentes en modo de combate En este caso como me encuentro en clan Nos vamos a la parte de partida rápida Y pues nos iremos a una serie de tiroteo Recuerda que hay puntería libre de momento hasta el día de hoy Supongo No sé si ya lo quitarán más al rato Pues nada a continuación te voy a enseñar a realizar las bajas en modo de combate Y bueno mis lujos para lograr el siguiente desafío Es muy sencillo pues te recomiendo mucho pongas la carta de píntalo de negro Tiene que ser con armas arrojadizas En este caso entramos a una donde nos dan armas por defecto obviamente Píntalo de negro ¿Por qué? Porque hay que marcar a tu enemigo Es más fácil porque es puntería libre Una vez que tengas el hacha apuntas, marcas Y píntalo de negro pues hace todo el trabajo de marcar a tu enemigo Así de fácil y sencillo Vámonos al siguiente desafío Para el siguiente desafío es muy sencillo Tan solo vete al menú rápido Lo puedes hacer del menú online también como no Pero en este caso como me encuentro en clan Pues tienes que ir a la parte de partida rápida Aquí exactamente Tienes que ir a series destacadas Específicamente en esta Tienes que concluirla y listo Ya tienes tu desafío logrado Una cuestión que debes saber es que si ya inició el evento Como es en los modos de combate también anteriores No te va a contar Tienes que iniciar desde el menú del evento Ir al inicio y terminar la partida y listo Con eso ya tendrás tu desafío logrado Como puedes observar tenemos 3 tabacos indios de este lado Te voy a dar la ubicación Es aquí en Emerald Ranch Es ubicación muy buena Por este lado hay bastante tabaco indio Toda esta parte pero bueno todas las ubicaciones específicas Tienes que juntar 5 Aquí sobre la N y O del New Hanover Exactamente aquí Vas a encontrar 3 piezas de tabaco indio Que te va a servir pues para hacer tónicos del de Day Te voy a pasar la siguiente ubicación Y de ahí nos iremos al siguiente desafío Y bueno mis amigos como acaban de ver acabo de lograr huidas de las autoridades Perdón Pues tiene que ser tan solo una vez Yo he estado aquí cerca de Blackwater Tienes que matar a algunos policías solamente para mala atención Y salirte del círculo rojo Perder las autoridades Yo te recomiendo mucho que te vengas a la parte de San Dennis Aquí está lo que es por decirlo una comisaría Matas a unos policías Que se ponga rojo Se tiene que poner roja la zona Ojo Y te vas hasta esta parte Aquí te resguardas Y se pierde la policía fácil y sencillo Pues nada vámonos al siguiente desafío Y bueno mis amigos como acaban de ver El bisonte me dio 3 piezas de medallón Obviamente carne de res Que vamos a ocupar para el desafío Estaba en mal estado ¿Vale? Me dio 3 Esta parte aquí en Nujanova es buenísima Aquí salen bastantes bisontes americanos ¿Vale? Bastantes También lo que es Blackwater Aquí Pero bueno Yo te recomiendo más esta parte de aquí Y un animal más sencillo A diferencia del bisonte Que no sueles encontrar tan a menudo Son las vacas Aquí de este lado Pues hay como una granjita Hay bastantes vacas Toros Etc Esos también te dan carne de res De primera En este caso a mi me salió como medallón Pero es esa ¿Vale? Emerald Ranch Aquí también puedes encontrar vacas de este lado Son puntos muy buenos No te doy más Porque la verdad es que ahí puedes encontrar Bueno Te puedo dar uno cerca aquí de Rhodes también Si quieres Sobre esta zona Exactamente aquí donde está Rhodes Subicas Y aquí en Matocpong Aquí hay como una granjita También hay vacas ¿Vale? De ese lado Sin ningún problema A continuación te voy a enseñar A sazonarlas Y cocinarlas Y bueno mi los Para sazonar y cocinar La carne Pues de res De primera Recuerda que te sale como medallón también Así te llega a salir En este caso Es esta que tenemos aquí Carne de primera Abajo te dice también lo mismo Medallón de primera Es esa Hay que darle con las flechas a la derecha O la izquierda Donde tú más quieras Lo puedes sazonar con Orégano Tomillo O lo puedes hacer con venta silvestre En este caso Puede ser variado Del mismo No importa No tiene alguna relevancia Obviamente hay que agarrar las plantas previamente Yo ya sazone dos Tienen que ser tres piezas Ese es el tercero Listo Nos vamos para atrás Y con eso ya tendrás tu desafío logrado Y bueno mi los Hemos llegado a la parte final De este excelente video Te voy a explicar también rápidamente La ubicación del coyote Coyote del valle de California Tienes que despejarlos Realmente tuvimos muchos Inconvenientes Tuvimos muchos mansitos Que se nos atravesaron en el camino Y la verdad es que Pues nos metimos en una batalla Y con ellos Bueno Un caos grande Adicional Espero que tengas mejor suerte ¿Por qué? Porque el respameo está fatal Te lo digo Nos cambiamos de sesión Iniciamos una misión De lo que es comerciante Y empezó a llover Y no nos salió nada Luego inició una misión De caza de recompensas Para que al mes solo Como siempre le hago Y no nos mandó Ninguna sesión solo Y no nos respameó Ningún animal Hasta la fecha Hasta ahorita Se escuchan los animales Pero no salen Es un enorme bug Que es muy molesto La verdad Pero espero que tú Tengas mejor suerte Ya es tarde Son 3 y media de la mañana Y pues si toca editar Y dormir un rato Pues nada mis lobos La parte de estos animales Los encuentras por New Housing Aquí en Tumbleville Salen bastantes De hecho salen Por casi todo el mapa Inclusive por armadillo También por esta zona Pero ahí donde te mencioné Primero en Tumbleville Perdón Es muy buena Emerald es una también De las mejores zonas Aquí donde te van a salir El coyote ¿Vale? Toda esta parte de aquí Es buenísima Te salen bastantes De noche Llegan a salir un poquito más Incluso aquí en Blue Water Marsh Aquí arribita de San Dennis También vas a encontrar Bastantes coyotes Escúchalos como que ladrados chillar Y los vas a encontrar Sin ningún problema Emerald como te dije En la parte de aquí arriba Salen también bastantes Pues nada Vámonos al resumen Mis lobos Ya para concluir el video Como ves tenemos Bajas con armas arrojadistas Te expliqué como Coyotes y la ubicación La distancia Recorrer a caballo Fácil y sencillo Hay que montar a caballo Y hay que recorrer esa distancia Cuidas de las autoridades Pues ya te expliqué también como Partidas de las autoridades Estas destacadas Tan solo tienes que Terminarla Plantas de tabaco Indio Te expliqué la ubicación Y la red de primera Sazonada cocinada Te expliqué como Cocinarla y sazonarla Le quedo agradecer bastante A Luis Uchiga A Itz También por haberme ayudado Hasta estas altas horas De las madrugadas De los desafíos diarios Como siempre gente de mi clan Pues nada Mi nombre es Jon Sui Nos vemos Hasta la próxima